Otro juego es de cremas con sorteo. Os traigo este protector de 50, que es original porque es compacto, cuando lo aplicamos queda como un efecto maquillaje. ¿Por qué me gusta? Porque son filtros minerales, sabéis que me encantan los filtros minerales sobre todo para las pieles con problemas como son mis pacientes. Entonces, nos ayuda a cubrir la mancha, porque bueno, la gente con mancha tiene que utilizar una protección más alta, y nos ayuda a saber cuándo estamos perdiendo esa protección. Al ir cubierta la mancha, realmente cuando vamos perdiendo el color, quiere decir que estamos perdiendo esa protección, entonces es cuando la tenemos que reaplicar.